Hola a todos En este video vais a ver como cambiamos una bañera y colocamos un plato de ducha de carga mineral También vamos a cambiar los azulejos del interior del plato de ducha La gran sorpresa nos la hemos llevado al quitar la bañera Hay dos tubos de agua en la parte delantera y otros dos tubos en la parte posterior que son de cobre La parte delantera hay un tubo de PVC que es el desagüe del videl Todos estos tubos estornan para que el plato de ducha pueda colocarse apoyado sobre el suelo Hemos quitado esta baldosa del suelo para que luego el fontanero por ahí pueda saber si la válvula está bien y no pierde agua Estos tubos hay que cortarlos y desviarlos para que el plato de ducha lo podamos poner en su sitio Aquí en donde están las llaves De corte general del cuarto baño Vamos a hacer un tabique de unos 30 cm de ancho Y un asiento o pollete Y los tubos estos que se ven No es necesario de tocarlos porque quedarán dentro del pollete este que hagamos Nunca se nos ha presentado un caso como este En el cual pasen 5 tubos por debajo de la bañera Esto es muy raro Que allí siempre pasan un par de ellos Y suelen ser tubos De calefación Que hacen las instalaciones Y por no encontrar las tuberías Pues las meten por debajo de las bañeras También es muy raro Que el desagüe del videl Lo pongan a esa altura Y lo lleven por el faldón este de la bañera Como lo llevan aquí Normalmente Los desagües de los videl Lo sacan directamente Hacia el suelo Y lo llevan a empotrar por el suelo Hasta la salida Del bote sifónico El fontanero está cortando los tubos Y soldando piezas nuevas Para deviar los tubos Y dejarlo dentro de la zona Donde vamos a hacer Un asiento o pollete Para hacer las soldaduras En los tubos de cobre Primero limpia Las puntas de los tubos Que va a unir con las piezas Y luego le aplica Un ácido de limpiador Luego une El tubo con la pieza Que va a soldar Y le aplica el calor Hasta que él ve que Está lo suficientemente caliente Para aplicar el estaño Que emplea para la soldadura Ah, se me ha olvidado de deciros Que él usa un estropajo De esos verdes Que en muchas de las casas Se usa para fregar los platos Con ese estropajo Es con el que limpia los tubos Con este fontanero Llevamos trabajando en equipo Más de 20 años Es un fontanero Que está autorizado por industria Para instalación de gas Y calefacción Nosotros Tenemos hecho un grupo de oficios Que llevamos trabajando juntos Hace muchísimos años Tenemos fontaneros Electricistas Carpinteros Carpintería de aluminio Pintores Etcétera Y cada uno Es especialista En su oficio Este trabajo Que está realizando El fontanero Le está llevando más tiempo Que si fuera una instalación nueva Comentaros también Que las dos paredes Laterales Son de pladud Y la pared de frente Es de hormigón Aquí podemos ver Como el fontanero Sigue soldando las piezas Que está desviando los tubos Con el filtro Chao Los tubos Fuerzas Son de placer Aquí vemos como se han subido los tubos. A la altura que va a ir ahora el grifo del plato de ducha. El grifo del plato de ducha se suele poner sobre un metro diez de altura. Aquí hemos cortado el tubo de PVC y le hemos puesto unos codos para adeviar la tubería. Aquí se ha insertado. Una T de PVC para conectar el desagüe que estamos desviando del video y luego sobre esta T también conectar las válvulas del plato de ducha. Aquí he tapado los tubos con mortero de arena y cemento. Para protegerlos y al mismo tiempo que me sirva de base para el punto de apoyo del plato de ducha. Para cuando vayamos a echar el plato de ducha encima, coincida con el agujero del plato de ducha. limpia el tubo de PVC con limpiador que hay para el PVC y le aplicara pegamento y ya lo pega en su sitio. Ya estoy echando los puntos de mortero de pegamento. donde va a ir apoyado el plato de ducha. Estos platos de ducha suelen pesar bastante. Este plato de ducha tiene unos 60 de largo por 70 de ancho. y unos 3 centímetros de grosor. y unos 30 de ancho. No. No. Con una regla, bañado en la pared. Y pruebo que cuando ponga el azulejo, monte sobre el plato de ducha. Coloco el nivel láser, que es esa luz roja que se ve por ahí. Y con la regla que ya la tengo marcada, voy comprobando que el plato de ducha se queda a nivel. Ya ha colocado el fontanero la válvula. Por ese trozo de azulejo que hemos quitado en el suelo, el fontanero ha comprobado que no pierda la válvula. En un próximo vídeo os enseñaré como queda alicatado. Gracias por verlo. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!